En el Perú hay una sensación para mucha gente de postergación, de ninguneo, de desprecio y de marginalidad. Pero eso es un tema psicológico, es como el tema con Chile, digamos, de que tenemos la sensación de que nos tenemos que cobrar la revancha. No, es que hay toda una cultura que se ha ido propagando, que la gente de la sierra está postergada, que nunca se ha atendido con justicia a esa gente, que no se le ha dado respeto, que se los maltrata. Bueno, eso asociado con el hecho de que ver que hay otros sectores que ganan y que uno no gana como los otros, crea esta situación de conflictividad. ¿Qué decir sanitaria, política, social y ética? ¿O siempre es ética? Este video no será la solución a un problema que viene desde hace mucho, pero intenta comprender la dimensión de este mal por medio de la historia. Ya lo decía Julio Kotler en libros magistrales como Clases, Estado y Nación en el Perú, donde busca describir e interpretar el camino del Estado y la imposibilidad de articular a los sectores sociales del país en relaciones más horizontales y democráticas. No solo en Perú, sino en Latinoamérica. Y ya verán por qué. Pero primero un poco de contexto. El escándalo que sacude Latinoamérica. Desde las vacunas de la farmacéutica china Sinopharm, que fueron administradas irregularmente en Perú, hasta el modus operandi de vacunación en Argentina, donde se politizó la entrega de estas. Comenzó al destaparse los casos del expresidente del Perú, Martín Vizcarra, y su esposa. Sin embargo, esto era solo la punta del iceberg. La avalancha vendría con la revelación de 460 personas vacunadas ilegalmente. Una de ellas fue la ex ministra de Salud, Pilar Massetti, quien dio un golpe de moral al Perú, especialmente a nuestro personal sanitario que afronta el COVID-19 en primera línea. Además del Ejecutivo y la comunidad científica. Actos similares o de autoritarismo en estos países son los que veremos a continuación. Le voy a dar el pase, por favor. Por favor, si van a seguir gritando, me levanto y me voy. A ver. Ministra, hay una pregunta bien clara que usted tiene que respondernos. El día de ayer usted habló claramente que el medio millón de dosis que van a traer, sin embargo, es para los policías y médicos. Habló también de miembros de mesa. ¿Usted cree que va a alcanzar para todos los miembros de mesa que nombró previo a las elecciones, sabiendo que son únicamente medio millón? Hoy ya se sabe que nos cuesta 72.5 dólares la dosis. Casi 119 millones se va a pagar. ¿Por qué usted no dice la verdad de los precios y por qué guarda el secreto del cronograma de la entrega de vacunas, ministra? Sería muy importante también que nos explique. Una sola pregunta, gracias. Una sola pregunta, gracias. Les voy a agradecer, por favor, que en estas reuniones mantengamos todos la calma. Ya la situación está bastante tensa para todos. Discúlpeme, si van a seguir interviniendo, me levanto y me voy. Muy bien, gracias. ¿Por qué se vacunaban los concejales y no la gente? Era la propia gente. Y parece que los concejales, por ser concejales, tienen un privilegio que la gente no tuvo. Lila Mermo, ¿saben qué? Yo le voy a decir por qué no nos vacunamos o por qué no recibimos a su pedido. Concejal Natalini, concejal Natalini, concejal Natalini. ¿No se puede hablar? Las preguntas ya fueron, las respuestas ya fueron dadas. Le doy la palabra a la concejal Lila Mermo y se termina el cuestionario. Por decisión de la presidencia. Es autoritarismo. Totalmente. Totalmente, respondido. El debate no lo puede terminar usted. La pregunta no la puede terminar usted. Lila Mermo tiene la palabra. La pregunta no la puede terminar usted. Concejal Natalini tiene la palabra Lila Mermo. La pregunta no la puede terminar usted. Así se maneja. Mírese al espejo, concejal. Concejal Natalini, por favor, orden. Tiene la palabra la concejal Lila Mermo. Sí, y así estamos, por eso estamos acá, porque nos manejamos así. ¿Les es conocido este término? Bueno, todo se desmonta en 1523, donde los papas convirtieron al rey Carlos I de España en la máxima autoridad católica del reino. Incluso los virreinatos en Centroamérica. A la vez, el alcalde de Panamá culmina su mandato y se obsesiona con la búsqueda de la riqueza inca. Este era, sí, Francisco Pizarro. En 1526, se acercaban al imperio inca por medio de conflictos donde estos bárbaros mataban a sangre fría a gente que originalmente vivía ahí. ¿Y por qué? Simplemente por creer tener privilegios a comparación de los demás. No fue muy tarde cuando un año después arrasaron al imperio inca, que no pasaba por su mejor momento con la muerte de su emperador inca Huayna Capac, a causa de viruela. Desconociendo así la naturaleza del invasor que, apadrinado por la iglesia, justifica en nombre de Dios miles de asesinatos y pillajes contra sacerdotes incas y contra todo el pueblo. Posteriormente, los hijos del emperador muerto reclamarían el poder desatándose a la vez una guerra civil, que, sumado con la invasión extranjera, derrumbó al imperio para siempre. ¿Les suena familiar? Cotler identifica una continuidad que se ha impregnado en el funcionamiento tanto de las instituciones oficiales como de las superficialidades políticas en la historia peruana, como las prácticas patrimoniales, la propensión autoritaria y la herencia colonial. Y de esta última, que sigue acarreando el privilegio colonial, siendo esta la consecuencia de la superioridad española instaurada desde la época colonial. Que, sin lugar a duda, se refleja en el hoy. Una metáfora adecuada para esta historia puede constatarse de tres personajes actuales. Uno, un virus externo que arrasa con la vida de miles de personas sin importarle la edad ni privilegio. Dos, autoridades privilegiadas que, en su lucha por el poder, no le importa quitar prioridades a servidores del país como médicos y o enfermeros. Tres, un pueblo dividido por estas autoridades que, al ser la base de este triángulo, padece y sufre formar parte de este sistema clasista, llevándonos a que, en este tiempo de pandemia, vivir sea un lujo. Como los 310 médicos muertos hasta el día de hoy, personas que, por falta de oxígeno, mueren día a día. Y más de 90.000 personas muertas en nuestro país, según el Sistema Nacional de Defunciones. Doscientos años de vida republicana y la historia se repite. Pero, ¿qué más hay? Ahora, solo queda vernos. La clase política no es un país. El país lo hacemos todos en nuestras pequeñas acciones. Existe aún personas que ya cambiaron el sistema de esta manera, como profesores, médicos, personal de servicio, padres, madres, hijos, hijas, que, con empatía y sin sesgos, convirtieron esos privilegios que pudre a una sociedad en un espíritu de servicio descomunal que inspira a la unidad del país. Muchas gracias por escuchar. César, un poco para ir entrando al tramo final de la conversación, teníamos algunas preguntas sueltas. Una es esta, ¿con cuál de las clásicas definiciones sobre el Perú se queda usted hoy? Hoy, en medio de esta crisis que no es solo sanitaria, sino que es estructural, moral, ¿no? La de Macera, la de Luis Alberto Sánchez, la de González Prada, la de Velarde. ¿Cuál definición del Perú, o si tiene una distinta, o una que sintetice todas, cuál le parece que hoy es más oportuna? O la de Basadre. Sí, la de Basadre es la más ocurrida y la más citada, ¿no? Pero yo creo que por repetida empieza a perder sustancia y contenido, ¿no? Los dos grandes problemas del Perú son el Estado empírico y el abismo social. Ya no alcanza, ya. No, el Estado empírico, no, el Estado desaparecido. El Estado que no regula nada. El Estado que la derecha condenó a la esquina del castigo, al ático, al sótano. ¿Qué Estado? Entonces, y el abismo social, en fin, efectivamente, ha permanecido, pero se ha acrecentado. Y ya no es, digamos, la posibilidad de una suerte de insurrección rural, ¿no? De rebeldía marginal. No. El abismo social pone en peligro la convivencia misma, la existencia misma del Perú como nación. Entonces, yo creo que un país por hacerse es una manera no ofensiva, medianamente agresiva, de definir al país que tanto queremos. Un país por hacerse. Es duro, pero yo creo que es justo. Somos un país por hacerse. Yo tengo a veces la impresión de que no somos un país. No llegamos a ser un país. Un país como se entiende, ¿no? Con instituciones serias, sólidas, que más allá de los nombres y de las membresías y de los episodios gubernamentales, están ahí. De modo casi pétreo, sosteniendo la arquitectura de la república. No tenemos eso. Somos el placebo de un país. Sí, somos un país placebo. Puede ser, puede ser. Pero yo lo dejaría en un país por hacerse. Un país por hacerse. Por lo menos da la esperanza de que sí es posible. Yo he conversado con gente que me dice que eso no es posible. O sea, están, digamos, a la derecha de mi pesimismo. Y ya con eso yo no quiero entrar. No quiero impregnarme de esa visión apocalíptica, ¿no? Pero lo que sí creo es que tenemos la tarea pendiente de construir un país. No de aprovecharlo, no de saquearlo, no de subirnos a él, sino de hacerlo. Y un país serio no es como el Perú. En un país serio no puede venir un presidente y barrer con toda la institucionalidad y corromper a todas las fuerzas armadas y destrozar todo lo que puede ser sano y digno como hizo Fujimori. Y en un país serio no se reelige a un presidente así, por segunda y por tercera vez. Y en un país serio la hija de ese presidente no tendría opción alguna. Y aquí ha llegado a casi ser presidenta dos veces. Ese no es un país serio. Es un país... Bueno, Jorge Bruce diría que es un país tanático. Yo comparto esa opinión, probablemente.